Con Kevin Briseño, bueno Kevin, que partido difícil, verdad, pero bueno, al final Zaprisa saca esa casta que lo caracteriza Si, bueno, empezamos bien, creo que empezamos bien, por ahí esos dos goles tempraneros nos ayudaron a manejar el partido Por ahí en el segundo tiempo, cuando ellos encontraron el gol, se nos midieron un poco encima Pero bueno, como decís, supimos encontrar eso que tiene Zaprisa y bueno, la calidad que tiene cada jugador individualmente acá Es de sobresalir y bueno, Golovio por ahí mete el gol y el partido ya se vuelve un poco más tranquilo Pero bueno, estamos contentos, volvemos al liderato y el domingo tenemos un partido muy importante en casa Y nada más lindo que defender el liderato en casa y ojalá con el apoyo de la afición ¿Qué te iba a decir? Ahora el domingo contra Carmelita, cinco goles de ventaja, verdad, más lo que se pueda sumar ahora contra Carmelita O claramente ganando Sí, obviamente sabemos que va a ser un partido difícil, como todos los partidos Hoy teníamos claro que iba a ser un partido difícil por ahí, como te dije antes, con los goles tempraneros Encontramos el partido un poco más tranquilo, pero más no fácil Pero bueno, el domingo vamos a hacer todo lo posible, vamos a entregarnos al máximo para poder defender el liderato Y bueno, también sabemos de que estamos fuertes, estamos bien, el equipo viene en alza Algunos compañeros que por ahí no estaban jugando y han jugado, ya han encontrado su mejor nivel Y creo que vamos a ir creciendo individualmente y grupalmente creo que vamos a cerrar muy fuertes Gracias por ver el video